La siguiente canción se llama Noche Oscura. Noche Oscura. En la noche oscura, la luna llena crece, hijos de la luna, la noche oscura crece. En la noche oscura, la luna llena crece. Hijos de la luna, la noche oscura crece. En la noche oscura, la luna llena crece. Hijos de la luna, la noche oscura crece. La luna, la noche oscura crece. En la noche oscura, la luna crece. La luna llena crece, hijos de la luna, la noche oscura crece. La luna, la noche oscura crece. La luna, la noche oscura crece. La luna, la noche oscura crece.